Un sismo de 5.6 grados en la escala abierta de Richard sacudió a la mañana de este viernes las costas de Pochomil y se sintió en varios sectores del país. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, el geólogo Eduardo Mayorga explicó qué es lo que provoca estos movimientos telúricos. No solo el Pacífico está propuesto a los movimientos telúricos, también en el Mar Caribe. En el Mar Caribe se da la interacción de las placas tectónicas del Caribe con las placas tectónicas de Norteamérica y Suramérica. Y por el lado oeste de Nicaragua, o sea, del Océano Pacífico, tenemos la interacción entre la placa tectónica de Cocos, que es una subplaca de la placa tectónica del Océano Pacífico, interactuando con la placa tectónica del Caribe. El 80% de la simicidad de Nicaragua se debe a la interacción entre la placa tectónica de Cocos y la placa del Caribe. El restante 10% se debe a la cadena volcánica y el otro 10% al fallamiento geológico local. La profundidad del sismo fue de 21 kilómetros y ocurrió a 61 kilómetros al suroeste de Pochomil, en Managua. Hoy por la mañana, a las 9.24 de la mañana, percibimos un sismo. El movimiento fue bastante oscilatorio, lo que indica que el sismo venía a una distancia horizontal bastante grande y o a una profundidad vertical bastante grande, o sea, a una profundidad hipocentral. El geólogo asimismo brindó algunas recomendaciones ante este tipo de desastres. Debemos de acatar las orientaciones del Sistema Nacional de Prevención y Medicación de Desastres, de Defensa Civil, de INETER, que es la institución oficial que rige la parte de la simbología, hablando específicamente de esto, en Nicaragua. Mantener un botiquín de primer auxilio, tener un plan de respuesta en la familia, quién se hace cargo del anciano, quién se hace cargo del niño, quién se hace cargo de la persona que está enferma y no se puede valer por sí misma. El Estado, en general, hablando de cualquier país del mundo, debería de velar por las personas que no se pueden valer por sí mismas, los enfermos, los hospitales, los que están en las cárceles, que son presos, los que están en los psiquiátricos, que son personas que están así. ¿Me entiendes? Todas aquellas personas que no se pueden valer por sí mismas, el Estado debe de poner más énfasis en ellas. El sismo ocurrió exactamente a las 9 y 26 de la mañana, según el INETER. Noticias 12, Teresa Reyes.